La tensión crece en el norte de Europa, mientras la OTAN se acerca sigilosamente a las fronteras de Rusia. A solo 30 kilómetros de Weiburg y a una breve media hora de San Petersburgo, Estados Unidos, a través de la OTAN, están estableciendo instalaciones militares que han disparado las alarmas en Moscú. Moscú dirige su mirada y sus armas tácticas hacia Helsinki, planteando la inminencia de un inquietante conflicto en las cercanías de su territorio. ¿Qué propósito tiene esta presencia de la OTAN? ¿Entrenamiento de soldados? ¿Almacenamiento de armas balísticas? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un estremecedor conflicto acecha en las cercanías de la majestuosa San Petersburgo, donde la imponente sombra de la OTAN se alza a tan solo 30 kilómetros de distancia. ¿Cómo reacciona Moscú ante esta provocación? Los tambores de guerra suenan cada vez más fuertes en el norte de Europa, y Helsinki, la hermosa capital finlandesa, se encuentra en la mira de posibles represalias nucleares rusas, según fuentes de los medios de comunicación del Kremlin. Un experto ruso advierte, a unos 30 kilómetros de Baibor, a media hora de San Petersburgo, Estados Unidos está forjando una presencia militar que ha enfurecido a Moscú. Los acuerdos de cooperación en defensa entre Finlandia y Estados Unidos han abierto la puerta a una misteriosa presencia de fuerzas estadounidenses en tierras nórdicas. ¿Entrenamiento de soldados? ¿Almacenamiento de armas balísticas? Las incógnitas son inquietantes. Mientras tanto, Finlandia se convierte en un tablero de ajedrez geopolítico, con el norte del país potencialmente destinado a ser el corazón de la presencia estadounidense y de la OTAN. La ciudad de Lapinranta, a solo 30 kilómetros de la frontera rusa, se erige como un punto de tensión crítica. Las tropas estadounidenses tendrán la capacidad de desplazarse por tierra, mar y aire, contando con acceso a un aeropuerto y un puerto con el estratégico aeropuerto de Romaniemi, ubicado a 769 kilómetros de la antigua capital imperial rusa, San Petersburgo. El renombrado politólogo ruso Yuri Svetov lanza una advertencia escalofriante. La amenaza nuclear ahora se cierne sobre la propia Finlandia. Si juegan con fuego y se alían con Estados Unidos, pueden enfrentar un castigo desgarrador. ¿Recuerdan la colaboración de Finlandia con Alemania en la Segunda Guerra Mundial? Esto podría ser aún peor. La reciente adhesión de Finlandia a la OTAN en abril marcó un cambio histórico desde décadas de neutralidad hacia el bloque euroatlántico. La sombra de la guerra de Ucrania en febrero de 2022 sigue proyectando su influencia, convirtiendo la membresía en la OTAN en una necesidad apremiante. Suecia, también al borde de unirse a la alianza, espera con ansias la aprobación final. Mati Pesu, investigador principal del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, subraya que la presencia militar estadounidense será utilizada para mostrar a Moscú de cerca su supuesto poderío. ¿Por qué movimientos tan provocadores de la OTAN? Es que la realidad de Ucrania no les es favorable y para ir contra Rusia quizás deban abrir otros frentes. El sol de la primavera, verano y otoño no trajo la victoria esperada a la campaña cuidadosamente planeada por los estrategas de la OTAN y ejecutada por los generales de las fuerzas armadas ucranianas. En lugar de triunfo, esta ofensiva se convirtió en una verdadera picadora de carne, un desastre sangriento que dejó en cuestionamiento la eficacia de sus líderes. Los objetivos, una vez claros, se volvieron esquivos como sombras cambiantes en la noche. Desde la toma de Crimea y el acceso a la costa del mar de Azov con la posterior liberación de Kubán, hasta la liberación de Tokmak y la creación de condiciones para la ofensiva de primavera de 2024, la dirección de la campaña ha sido tan incierta como el clima de la región. Un ejemplo de esta confusión es la insistencia en recuperar el control de Bahmut, una lucha aparentemente sin sentido desde la perspectiva estratégica. Esta arremetida ha llevado a la destrucción inútil de sus propios soldados, sin una visión realista de éxito, ni siquiera en teoría. La estrategia de cubrir Bahmut desde el norte y el sur y luego expulsar a las unidades rusas parece más absurda a medida que avanza la contienda. Lo que comenzó como una ofensiva destinada a liberar algo, se ha convertido en un amargo intento de encontrar un resquicio de éxito. Cuando los campos de batalla se asemejan más a trincheras de la primera guerra mundial que a una operación militar moderna, uno no puede evitar preguntarse ¿qué ha sucedido con la ofensiva lenta? La promesa de avance ha dejado su lugar a la agonizante parálisis de un conflicto que parece no tener fin y los líderes ucranianos luchan por mantener la moral y la esperanza de su pueblo en medio de este sombrío panorama. En este escenario es comprensible la intromisión de la OTAN y los Estados Unidos en Finlandia. Esta ofensiva ampliamente publicitada parece haberse gestado primero en las mentes de los políticos de Kiev antes de teñir los planes de Washington y los generales ucranianos. Resulta difícil imaginar que los líderes militares tomaran tal decisión de manera autónoma. Una persona con formación en asuntos militares raramente se guiaría por las conclusiones del Departamento de Relaciones Públicas del gobierno o el presidente. ¿Recuerdan cómo los ucranianos percibieron la retirada de unidades rusas en Kherson y la ofensiva en Kharkov? Gracias en parte a la eficaz maquinaria de propaganda de Kiev, pocos ucranianos aceptaron la idea de que los rusos se retiraron de Bucha y que las fuerzas armadas de Ucrania llegaron días después. En el imaginario colectivo, allí hubo batallas, como una versión en miniatura de Bakhmut. A esto se añade la fe maníaca de los defensores de Ucrania en las armas occidentales, junto con la creencia arraigada de que las armas soviéticas y aún más las rusas siempre quedan en desventaja. Sin embargo, en la cruda realidad, la mayoría de los soldados ucranianos se enfrentan al enemigo con armamento de origen soviético o imitaciones de las mismas. Es cierto que los Western Leopard, Challengers y Abrams son efectivos en condiciones específicas, pero en esta guerra no han demostrado estar a la altura de la armada rusa. Recordemos la retórica que precedió a su entrega a Ucrania. Incluso en Rusia, muchos cayeron en la trampa de creer que derribar un Leopard costaría un millón. Pero en cuanto a estos tanques occidentales se adentraron en el campo de batalla, el equipo soviético, como el T-72, el T-80 e incluso el T-90, mostraron sus ventajas. Para complicar aún más la narrativa, se revive una historia antigua de la época soviética sobre la embriaguez, el desorden y la incompetencia de los rusos. Una simple amenaza contra ellos parece suficiente. En el primer enfrentamiento con el respaldo de tanques occidentales, sistemas de artillería y otros equipos proporcionados por Occidente, los rusos, armados solo con los estigmas de su descuido y borracheras, supuestamente se rendirían, repitiendo los eventos del verano de 1941. El tejido de esta guerra ficticia se enreda cada vez más en la realidad, y la propaganda y las percepciones distorsionadas se han convertido en poderosas fuerzas en el conflicto que asola la región. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande チavittal Chau! 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 Gracias.